Buenas. ¿Qué pasa? Bueno, seguimos en el segundo vídeo. Estoy en el mismo día, pero bueno. A ver, cosas que necesitamos para hacer el plano. El plano. Electricidad. ¿Qué más? No hay recursos. No, esto no. Electricidad. Aquí. Esto. Placa de circuito grande. Necesitábamos. Vale, y no hemos encontrado ninguno. Vamos aquí. A ver si encontramos alguno. Y nos volvemos a casa a hacerlo. Nada. A ver. Placa de circuito pequeña. Bueno. Ya estamos más cerca, ¿no? A ver. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Ah, mira. Vamos a mirar arriba. A ver. Esto es batería de traje. Muy bien. Un tazón. Pues... Por ahora no. Ya sé que estará aquí. Así ya. A ver. Aquí no. Un tablero. Un cubo de Rubik. Un tablero de qué. Ah, mira esto. A ver. Esto. A ver. A ver. A ver. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Nada. Se lo deja mover, pero no me lo deja coger. Este igual. Este igual. Este igual. Ah, qué pena. No tengo el circuito, eh. A ver. Si farmeo esto o qué. Ah, qué pena. Como va. Pues sí. Pero bueno. Voy a dejar el cubo de Rubik ahí. esto nada, tornillos bueno tornillos y nada esto esta estructura vale, pues tenemos que seguir buscando tenemos que seguir buscando mira por ahí tenemos algo más a ver a ver, seguimos aquí porque esta no la teníamos controlada esta y veníamos de aquí vale oxigen source external no 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a mirar esto. ¡La mierda! La placa esta, a ver... Es que lo tenemos medio hecho. Solo nos falta una pieza. Esta. A ver... ¡No, coño! Planos... Vale, nos falta... La placa de circuito grande. Tenemos que seguir buscando bases de estas. Bueno. Voy a coger esto. Voy a mirar esta piedra, a ver qué tal es. Vamos. No me quedan las piezas rotas, eh. Vamos. A ver qué mineral es. No me quedan las piezas para recogerlas de... Desaparecen... O las piedras, o... Igual es que es basura, eh. Pero yo solo he conseguido... A ver si solo hemos conseguido una piedra. Calcio. Mira, esta es una... Una piedra especial. Es que igual, claro. Igual no tiene nada. A ver... Me gustaría saber cómo va la... La... El trasto este. Este trasto. Puentes de agua fuera de alcance. Sí. Pero quiero que cambies... Este no. Este no. Esto no. Esto lo ha guardado. Este me tendría que analizar las piedras, ¿sabes? Ah... Es como... A ver... Aquí. Controles... Left control especial. Alternativa. Interacción alternativa. Y. Y. Mapa. A ver. Interacción alternativa. Y. Vamos a mirar, ¿eh? Interacción alternativa. Esto no es. A ver. ¡Opa! Explota. Interacción alternativa. ¿Qué es esto? ¿Dónde va? Vamos a mirar. A ver. Algún botón más diferente que no tengamos. Es que no salen en el mando. ¿No ves? Controles. Especial. Left control. Left control. Inventario. Árbol tecnológico. Menoramiento de todo. Pausa. Visión nocturna. Left control. Left control. Puede ser, ¿eh? Especial. Guardar. Cancelar. Interactuar. Left control. Left control es especial. Y esto también. Va, mierda. Bueno, voy a darle a la piedra. Bueno, voy a darle a la piedra. No me está creando las piedras para cargar, ¿eh? No me lo he hecho ni eso. No, no. A ver, ¿está? Listo para cargar. Esta sí. Ahora es que son muy grandes todavía. Vale. 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 Bueno, vamos a ver ahora cómo cargar la productora B. Y tenemos que encontrar algún sitio para... 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 ¡Gracias! A ver cómo vamos de piedras. Lo que pasa es que es el taladro. Tenemos que encontrar taladros de segundo nivel. Todo esto se lo hace más rápido. No estamos aquí dos horas. He metido aquí entre las piedras. Cuando me caiga la gaveta, me mata. Estoy rompiendo esta piedra, aunque no tengo la refinería todavía. Esto para cargar. Es un pedazo de piedra. Esto para cargar, esto para cargar, esto para cargar. Voy cargando para que veáis la interacción del rover. Si estás dentro, si le aprietas la Y, te vas a la grúa. En la cámara exterior puedes trabajar. Y desde dentro aprietas la Y y ahora estoy con el control del rover. Cuando me pongo al lado, estoy hablando de la Y del mando. Aquí le doy a la Y y ahora ya controlo el rover. Aquí tiene un círculo. Cuando está en rojo es que no tiene nada. Cuando está en verde es que lo puedo coger. Le das a la X. Esto también lo han mejorado. Esto lo está haciendo automático. La voy a buscar yo a la siguiente. Voy a buscar la siguiente. Que tiene que ser... Joder. Esta vez que aparece la cruz en verde. Vamos aquí. Está bien que sea automático, eh. A ver. A ver, esto es así. Ah, mira, esto se alarga. Vale, vale, vale. Puedes alargar. A ver la cámara. Me gustaría ver la cámara. Ahí. La cámara no es la idea. A ver. Hay una... El modo cámara, cuál es. Ah, bueno, me puedo poner aquí con la cámara un momento. La voy a poner aquí con la cámara. A ver, sí. Bueno, no sé. En algún momento me va a fallar otra vez. Vale. Vamos aquí. Vale, esta también. Vale. Esta también. Pero era demasiado manual. Era un poco, decía. Hostia. Qué cuñazo. Tienes que hacerlo todo. Ahora para aquí, ahora para allá. vamos allá. la coge, si, pensaba que no estaba ahí, vale, me voy a acercar un poco más Oxygen 75% Salto 45% Salto 45% Salto 47-1 Salto 41-2 7-3 Salto 46-1 Salto 41-1 A ver, ahora me gustaría saber. Bueno, mi casa sé que es por ahí porque había un camino, pero sí que me gustaría a ver si puedo señalar la casa directamente, tengo que salir del asiento porque si no no sale el mapa, es que es muy delicado, es un fallo para mí eso, pero bueno, a ver, qué es. Econos, debe ser. A ver, esto es mi casa. Vale. Pista amarilla, a ver, a ver si me sale la amarilla. Vale, ya está, un kilómetro y medio. Vale. No, es interesante. Vaya, más que nada porque si no... Ahora me tengo que subir aquí. Sube. Y de paso vamos a mirar, de paso vamos a mirar otra ubicación que pueda mirar a ver, que pueda ver dónde está mi casa. Vale, cerca de casa tenemos cosas aquí, mira, tenemos cosas aquí. Bueno, pero tenemos que pasar por mi casa. Vale, tenemos que pasar por aquí. Esta es la verde que nos señala ahora, esta es la que hemos encontrado, esta es donde hemos cogido las de esto, y hay una aquí, este es el coche, este es el rover, este es el rover, este es el rover y por aquí no hay nada, eh. Aquí, aquí hay algo. Vale, voy a poner pista, verde, base, materiales, siete. Ok... Así... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está bastante bien. Vamos a ver. Vale, guardando. Voy a mirar a ver si encuentro algo aquí. Mira. El solar. Tonillos. Esta es una central de agua de estas. Bueno, no es una base. Sí. Ah, bueno, no. Tiene aquí un... A ver, ¿qué es esto? Inventario lleno del coche. A ver. Esto que es tableta abandonada. Vale. Aquí el coche y voy a dejar cosas. A ver, inventario lleno. Placa de circuito mediana. Placa de circuito pequeña. Placa de circuito mediana. Qué pena, ¿no? A ver. A ver. A ver. Cerco de circuito. Mortero. Motor pequeño. Calcio. Tableta abandonada. Tableta abandonada. Amacén de semillas. Estánada todavía. Vale. Vamos a ver. Mortero. Esto es un contenedor que lo lleva el rover, tío. Pero claro, no lo llevaría, pero se nota que por el color que no... Escafandra. Y aquí tengo que encontrar una valla que me dé, que me dé, que me dé. A ver. Esto no. A ver, esto. Mirad, placas, por favor, grande. No. Aquí. Voy a entender. Esto nada. Es que sí. No sé lo que dice. No sé lo que dice. Es que sí. Bien. No sé lo que dice. No sé lo que dice. el cable es eléctrico no, tubería vale, esto nada esto esto oxígeno, pam, 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 pam aquí nada, placa, 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 placa vale, pues aquí no hay circuitos tampoco esto que es, comida comida procesada aquí hay tubos vale, vale mira ahí abajo mira que tenemos ahí abajo bueno, esta base seguro que la teníamos controlada la que se vea esa que de noche no se veía a ver nuestra casa está en amarillo ahí o sea, por aquí arriba o sea, en dirección hacia la izquierda mira, mira que hay abajo a la derecha vale, aquí me parece que no podré hacer nada aquí tengo la leche vamos a mirar a ver a ver, a mí no una tablet abandonada yo no sé si puedo hacer con la tablet un los circuitos, tío se los llevan todos, tío vaya ratas a ver si no hay nada a ver si puedo entrar aquí dentro venga, hombre no sé, están ratas hostia a darme algo hostia a ver, aquí pone cerrar, cerrar a pesar que ponía celular o algo así célula a ver, aquí una tablet a ver, yo tengo la tablet que coño se hace supongo que igual le podemos sacar en la mesa de trabajo un circuito alguna historia, ¿sabes? aparatos electrónicos vale voy a farmear lo que pueda a ver ya, pero es que me va a dar lo de siempre me va a dar lo de siempre esto nada no se nos queda que nada comida procesada bueno, hasta que no haga las patatas no tires no tires a ver esta espera, este momento me voy a levantar la M esta que tenemos a la izquierda está controlada o sea a la izquierda nuestra o sea que debe ser esta de aquí a ver no es esa es otra o sea aquí tenemos a la izquierda una lo que estoy viendo tiene una torreta y aquí pues estoy yendo por aquí pero aquí hay hay habitáculo ¿y aquí qué hay? ¿qué es esto? vamos a mirar hay que mirar hay que mirar hay que mirar a ver si tiene un circuito de estos yo creo que esta torre esta torre funciona a ver no está no está para chatarra ¿sabes? a ver voy a subir aquí oxígeno pues venimos de ahí atrás o sea ahí tenemos una aquí tenemos otra a la izquierda no tengo que... me ha miedo joder el rover si me quedo sin rover que me quede sin batería vaya hombre aquí por ejemplo no podías dar algo ¿no? no sé si perder el tiempo aquí con los trastos o ir directo a ver qué pinta tiene esto bote nada bote nada mira las habitaciones tío comía procesada que no falte venga aquí hay otra habitación venga no seáis perros hostia dame cosas tío ¿me han dejado todo cerrado? pues eligen algo a ver... esto hemos dicho que era la ducha y la lavadora y no se que... vale... dos y había otro ¿no? eran tres módulos dos... dos... este es el de la salida o sea vamos por aquí esto me gusta a ver... caja esto nada , nada, 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 nada crushed placa de circuito mediana Hostia puta, tenemos que encontrar una grande, ¿eh? Placa de acero. ¿No me la? Muy grande, ¿eh? Monitor, esto nada. Me lo deja mover, pero no me lo deja coger, ¿eh? O sea, esto por ejemplo, sí, esto es almacén de semillas. Esto es herramienta, no me deja hacer nada. La placa de acero debe pesar demasiado. Monitor. A ver. A ver. Joder, la única evolución que tenía yo era la placa. Me han dado una placa pequeña. A ver, esto nada, esto nada, esto nada. He llegado de ahí, ¿no? ¿Esto qué es? Comida procesada. Que no me la deja coger. Dale, me voy a la otra habitación, a ver qué pasa. Ay, no sé si era bastante grande, ¿no? Había otro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener esperanza. Abrir. Mierda, tío. Comida procesada. Esto nada, 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 nada. Esto lo puedo farmear todo, eso ya lo sé, ¿eh? A ver, tablet, nada, otra tablet, tío. Abrir. ¿Sorpresa? No. No hay sorpresa. No hay sorpresa, som, presa, som, con M. No hay sorpresa. Y esto es la calle, ¿no? No hay sorpresa. Mano. ¡Gracias! Vale, estoy aquí, y había esa de ahí, voy a esa de ahí, y me voy para casa.algo, estoy a dos kilómetros y pico de casa. Yo tengo mis dudas, bueno, no tengo ni idea, pero igual en la mesa de trabajo, si la consigo crear, estas tablets son, igual son circuitos grandes o algo así, igual. Hay más casas allí, tío, hay un montón. No tengo ni idea. A ver, vamos por aquí. Cohetes, vale. Otra tablet, no. Ah, no. Célula solar, eso siempre va bien. Siempre va bien, siempre va bien. Aquí primero los auxilios. Ah, Dios mío, parece que... Farmeo, farmeo. Vale, eso no. 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 no veas estoy llevo unas cuantas y no esta es la zona grande otra tablet tío igual tengo y estable hecho así yo creo que es eso porque si no alguna te hubieran dado alguna alguna te hubieran dado algún panel electrónico grande o igual o igual tienes que construir todo el tema este que te he dicho yo bueno esto no se abre creo no se abre aquí hay piso de arriba aquí hay una esto el motor bueno farmeo farmeo vale esto aquí aquí hay piso de arriba no se abre y aquí abajo ahí residuos orgánicos acogió la mierda de la gente ecu véniclepon for technológicol vénsme o Número punto tecnológico Número punto tecnológico Número punto tecnológico Número punto tecnológico Es que cada vez descubres algo nuevo Número punto tecnológico Número punto tecnológico ¡Gracias! No hay pisos de abajo, parece grande esto, a ver... ¡Gracias! 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 a ver si mejora, a ver si puedo coger eso o me voy a la base a ver si construyo algo porque a ver, esto es explorar se acerca una tormenta solar a ver esta solar inminente me voy a mi casa vamos a ir ahi e intentamos construir algo mas esto hemos quedado con la mesa de trabajo no se que va a pasar con la... voy a grabar porque no se que es lo de tormenta solar me quedo tieso como tengo que venir a todos estos sitios que he venido utilizar la sierra es cargarme... tengo que tener una sierra que hay que ir a la izquierda y una torre y una montaña a ver a mi... sabes que pasa que a mi este juego es de quedarme tirado en los sitios no se me gusta son gáuticas me encantan osea puedo estar jugando no me encanta que sea acabar bueno por supuesto va a acabar un poco bueno por supuesto tampoco soy... pero si que... si que es verdad que... que... me gusta me gusta construir las bases, me gusta construir todo esto y me gusta estar... yo ahora mismo estoy disfrutando y entonces algo que lo que he tirado perdido me esta encantando... sabes? por supuesto no es un juego para todo el mundo me has descubierto Newton... vale tengo que ir a la montaña no? a ver... no estará ya me he tirado ya me he tirado hombre... ahora que pienso yo he bajado... ya subimos esta me voy a subir hostia! he perdido el... el... Es que hay un botón que si lo aprietas, haces y te saca el remolque. Este abogado, tío. Ya decía yo, ¿debo qué rápido esto? Bueno, ya lo encontraremos. No sé, seguro, eh. Mira, la última ubicación la dejo marcada y ya está. Ah, pero me gusta este sitio. Esta zona. Vale. Voy a poner aquí. Tampoco podemos construir el trasto, o sea que, bueno. Vamos allá. Vamos aquí. ¿Puedo poder cogerlo por la? La madre que me parió, una radiación solar, tío. ¿Cómo está? Un texto solar. No, punto tecnológico. Vale. A ver. ¿Se puede llenar una bombona de oxígeno? Sin botellas para rellenar. O sea que tengo todo aquí. Inventario. Bombona de oxígeno. Aquí. Vale. Bombona de agua. Agua tengo allí. La batería la puedo llenar. ¿Puedo salir ya o no? A ver, ¿qué me dice? Nada. Oye. Lo que digan, tú. A ver, cajón de plantas pequeñas. No, hay algo. ¿Dónde está? Ah, lo tengo. Inventario. Vamos a intentar plantar algunas plantas, a ver. Vale. Tableta abandonada. ¿Cuántas tengo? Cinco. Mira, cajón de plantas pequeño. Lo tengo aquí en el control. A ver. Vale. Vale. No sé qué tengo que hacer aquí con esto. Bueno. Bueno, como no puedo salir ahora. A ver, voy a coger esto. Ahí. Vale. Como no puedo salir. No puedo salir. Hay radiación solar o no sé qué hostias. Pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Chao, chao, chao. Chau. Chau. Gracias.